Martín Orieta para todas ustedes, que se llama Mujeres Divinas. Yo sé, y ustedes me van a dar la razón, que el nombre está equivocado a las chicas de aquí enfrente. Las mujeres no son divinas, son adivinas, ¿sí o no? Porque mira, la mujer no sabe con quién vas, a dónde vas. ¿Cuánto te vas a gastar? ¿Y saben a qué vas a regresar oliendo? Cuando tú tienes una jugada por ahí, no sé, con la de intendencia, con la de enfermería, no sé. Que te quedaste de ver, no sé, que vas a ir a la sucursal de periférico, no sé. Con la de guardia. Ese día, como hombre, te bañas. ¿Qué onda con el micro? ¿Qué onda con el micro, mira? Se va, se va. Ese día te bañas como nunca te habías bañado. Te pones gel hasta en el Ku Klux Klan. Que no se te mueva ni un pelo. Ni un no. Te pones tus mejores pantalones, tu mejor zapato, tu mejor camisa, tu mejor corbata. Mejor, mejor. Es que si no, no me veo. Tu mejor corbata. Tú arreglándote en el espejo y tu vieja atrás de ti como judicial federal. ¿Qué? Gordo. ¿Cuánto lobo? Amor. ¿Qué? Eh, ¿a dónde vas tan guapo? Es ahí hasta donde traga salida. Mi vida, ¿no te dije que tengo una junta ejecutiva con el doctor Esteban López? Creo que me va a promover para subir a otro puesto más acá. Creo que como soy este... Camillero. Camillero, me va a subir a jefe de camilleros. Pero por eso vas tan guapo. No, tú sabes que hay que ir a la línea con el doctor Esteban López. Porque él ya sabes que siempre entra bien arregladito, chico. Y te vas a tardar mucho en tu junta ejecutiva. No sé, puede llegar el doctor Domínguez y... Bueno, puede llegar todos y ya sabes que las juntas ejecutivas se tardan. Más tardas en salir de tu casa, agarrar tu coche, que tu vieja agarra su celular y... ¡Ramiro! ¡Ya se fue el ejecutivo! ¡Que se veis que el ejecutor! Porque cuando tú vas en tu casa se vinieron, chico. Así es que para todos ustedes les voy a cantar, Mujeres y Minas, arranquensela bonito, muchachos.